saludos mi gente bendiciones para todos cada uno de ustedes señores en estos momentos nos encontramos en la plataforma de partido fuerza del pueblo señores el tutorial se trata de cómo registrarse en la plataforma o sea en el partido de la fuerza del pueblo de forma digital acá tenemos miren este es el formulario que tenemos que llenar pero si queremos dar un vistazo si queremos un vistazo nos vamos acá a inicio y veremos y veremos acá miren y veremos acá todas esas informaciones que tenemos de partido de partido miren para acá bien aquí tenemos la noticia del día a día de la fuerza del pueblo señores vamos a continuar para registrarnos vamos acá donde dice inscríbete yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo dejar el enlace de la descripción del vídeo del formulario de forma directa me entiende si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo porque yo estaré subiendo informaciones constantemente y estaré instruyéndole también pueden dejar su comentario que yo se lo contesto y pueden hacer preguntas también debajo del vídeo ok vamos vamos de inmediato hacer el registro del nuevo miembro o lo que es inscribirse también como puede ser registro de miembro acá vamos a poner la cédula sin guiones ok miren automáticamente puse me puse mi número de cédula me lo que decía el miembro ya yo era miembro y y de una vez por eso dice por eso dije inscribirme acá y salieron datos míos miren miren datos míos ahora ok acá donde dice apodo yo voy a poner mi apodo ok acá donde dice el número telefónico un celular sin guiones también ok bien ahora bien vamos a acabar donde dice teléfono de trabajo yo no me sé digo sí pero no lo voy a poner número de trabajo correo voy a poner un correo bien continuamos aquí dice trabaja así aquí dice profesión yo soy diseñador mira aquí aparecen muchas profesiones pero yo soy diseñador de gráfico lo voy a escribir puede escribir también diseñador acá son las redes sociales de twitter integran lo mismo cada quien tiene redes sociales diferentes esto no es obligatorio solamente para lo que tengan para lo que tengan en redes sociales aquí whatsapp y facebook en el whatsapp es el mismo número facebook facebook o sea agua papi 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 la llenaba con vaina ok continuamos continuamos señores papi mira la de hecho por acá abajo tenemos por acá abajo tenemos tipo interior ok esa es la localidad interior mire acá los atomíos provincias sin concreción número uno llamasá sector los botados a ver si aparece escrito los botados de las habillas pero acá donde está las habillas bien por aquí tenemos calle aquí el número es el número de la casa papi esta parte de aquí donde dice residencial yo no vivo en ningún residencial tampoco esto acá dice miren partido anterior o sea si usted renuncia de algún partido de que partido viene yo vengo del PLD renuncié del PLD para estar en la fuerza del pueblo aquí dice pertenecía o ha pertenecido a una organización organización social si cual vamos a poner no no voy a poner que no porque yo no pertenecio a ninguna organización social cargo ocupado eso tiene que ver de la organización social eso es de la organización social aquí desea participar en el congreso profesor Juan Bo si salió otra información y aquí vamos a buscar miren acá tenemos unas opciones para la gente que quieren participar eso no es obligado señores es para los que quieran participar en el congreso yo voy a escoger voy a escoger vamos a ver voy a escoger tecnología ok medios digitales y tecnología ok aquí dice sobre un formulario ok ya miren esta parte de aquí asegúrense de que la firma que te llena que es donde usted acepta ser miembro y acá este si usted desea que lo llamen por teléfono usted le pone que lo contacten usted cierra ese lo deja cerrado una vez ya está rellenado lo que hay que darle a enviar el formulario y de manera inmediata miren aquí dice alerta persona registrada anteriormente ya yo me registré señores yo me registré yo era haciendo la prueba de cómo se de cómo se registraba me entiende ahora bien usted que lo hace ahora cuando lo haga le va a decir persona registrada exitosamente bueno señores esto fue todo todo por el día de hoy muchísimas bendiciones recuerde suscribirse a mi canal denle la campanita para que le lleguen las notificaciones y hasta la próxima dejen su comentario no 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 no